Prepárate para vivir la mayor experiencia OVNI en la Ciudad de México. No te pierdas el Congreso OVNI Internacional Global UFO Meeting los días 1 y 2 de julio. Este es el evento más grande de los últimos años en la Ciudad de México donde expertos y apasionados de los OVNIs y extraterrestres se reunirán para compartir sus conocimientos y experiencias. Aprende de primera mano sobre los últimos avistamientos y casos más impactantes. ¿Te lo vas a perder? Consigue tus boletos en www.congresosovnilatam.com y únete a la comunidad OVNI Global.